Este corazón que aún te quiere Ya está muriendo, tarde con tarde Cómo se muere la luz del día Ya no puedo más, no me haces falta Vuelve conmigo, alma de mi alma Vivir a mirar ¿Adónde estás? ¿Adónde estás? Mátame cielo, tráigame tierra Quiero morirme si no vuelve más Ya podrás tener el mundo entero Y entre tus manos toda la dicha Y otro cariño mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte solo Como hoy me siento Siempre hace frío Mátame cielo, tráigame tierra Quiero morirme Si no vuelve más Mátame cielo, tráigame tierra